Una bienal es sobre todo para que la gente aprenda a abrir la mente. Una bienal, sobre todo una bienal de pintura contemporánea como la que estamos haciendo ahora, es una cosa muy especial, es una cosa única en su género, porque no es una exposición, no es una exposición de cuadros, no es una cosa, es sobre una idea del curador principal que se ha puesto en la mente, como sucede acá en la travesía del Atlántico. Es el acontecimiento artístico más importante del Uruguay, es el único que se traen siempre más de 30 artistas de distintas partes del mundo, esta vez de tres continentes, otras veces en las otras bienales de los cinco continentes, esta vez de tres, dado el triángulo atlántico que se formó, y es la oportunidad que tienen de ver una bienal. Además, sin cobrarles entrada en muchas bienales del mundo, se cobra bastante alto, y me parece que es la oportunidad que tienen de conocer la cultura de otros lugares y la influencia que tienen todos nosotros. Ha cambiado todo tanto en ese mundo, que yo creo que esta bienal te hace reflexionar, que nosotros no caímos, no venimos de una lechuga. Hay como una idea, creo, en ese país, de ser tan, tan... Hay una gran dificultad de mezclar los blancos con otras razas. Entonces tenemos que ver el mundo en grande. Y Uruguay, una bienal, creo que es una de las grandes cosas, demostrar al Uruguay de que puede ser grande. Y en nuestras mentes también, porque tenemos que aceptar que hay otras cosas que no son las nuestras. Tenemos que aprender a convivir a través de nuestras acciones, a través de nuestros pensamientos, tratar de intercambiar a través de finales, exposiciones o lo que sea, para que la gente pueda salir de ese ambiente en el cual tiene los dos pies dentro de un balde de betón, y lo único que vi es lo que puede moverse en un balde. Se tiene enfrente, ahí se terminó la vida. Y no es así. El mundo es tan grande, y sobre todo nuestro mundo. Y esta bienal creo que tiene gran importancia hoy en día por la incidencia que hace acá en Uruguay para mostrarles a los uruguayos que no solamente gracias a todos esos extranjeros venezolanos que están viniendo, los que vienen de Bolivia, los que vienen de Ecuador, los que están por la calle, por todo. Gracias a estos, se están despertando a otras cosas. Gracias.